Hola, me llamo Marisol Gallardo y bienvenidos a mi canal Los Sueños de Sol. Bueno, pues hoy como veis estoy sin maquillar, me veo un poco así entrepálida y bueno. ¿Y por qué estoy sin maquillar? Pues porque os voy a decir cómo maquillarnos en menos de 5 minutitos. ¿O en 5 minutos? Bueno, pues voy a deciros un remedio natural súper fácil. Se puede hacer de dos formas. Lo podéis hacer o bien azúcar. Esto es azúcar, yo le he echado miel, ¿vale? Pero también lo podéis hacer con aceite de oliva. Yo le he echado miel y lo único que tenéis que hacer es cogerlo, un poquito así, y lo vais dando en el labio. Es una pequeña colección y siempre lo vais dando en círculo. ¿Y esto para qué? Pues para hidratar más los labios, para darle un poquito más de volumen. Parece una tontería, pero no lo es. Pongo un poquito de coja y es suficiente. Azúcar blanca, miel y una pequeña exfoliación en círculo. Y un ratito, nada, no mucho. Y nada. Ah, quedan los labios súper hidratados. ¿Sabéis estos labiales que son fijos que a veces decís que mal me quedan porque una parte te queda como el tono del labio, otro el color que se te va abriendo? Pero con esto no hay problema, porque os estéis hidratando. Si veis que os quedáis cortos, otro poquito. Tienes que tener cuidado porque la mía corriendo se solidifica. ¿Vale? Sin apretar mucho, ¿vale? Y vaya, se cae un poquito. Encima está bueno. Vale. Pues yo creo, ya está. Voy a coger una toallita para limpiarme el exceso. Para limpiarme las manos. Y lo voy a poner aquí. Ya sabéis. Azúcar y un poquito de miel o un poquito de aceite de oliva, lo que prefieráis. Os quitáis el exceso para después maquillaros bien. Y listo. Una cosa importante, aunque me veáis con las toallitas, las tengo. Las os suelo utilizar más que nada para viajes. Pero nada como desmaquillarte con agua micelar o con una leche y un tónico, ¿vale? Eso es súper importante. No os uséis las toallitas porque no es bueno para la piel. ¿Vale? ¿Qué voy a utilizar? Voy a decir los productos que voy a utilizar para maquillarme. Sabéis que me encanta hacerme el contouring, pero vamos a empezar. Empiezo por una prebase, ¿vale? Es rosadita, con lo cual me va muy bien. Y os digo cómo lo hago así, adelanto tiempo. Una prebase. Tengo distintos tonos. El 30 y el 40 de Catriz, ¿vale? Uno más clarito y otro más oscuro. Y después tengo, como ya sabéis que os habéis dicho en un vídeo anterior, el maquillaje fijo de Deli Plus en tonos dorados. Con lo cual es muy oscuro para mi piel y lo suelo mezclar o bien con el 30 o el 40. Pues vamos para allá. ¿Qué más vamos a hacer? Pues utilizaremos para hacer el contouring este. Y creo que está por aquí. Vale. Bueno, tenemos los dos tonos. Uno más oscuro y el más claro. Pero sabéis que yo tengo la manía de que con el más oscuro me doy con el de Miss Cop. ¿Vale? Este es de... Bueno, lo pondré también. Un de Westwind. Ya en el otro vídeo anterior os lo dije. Después voy a utilizar el rubor de W7. Este, que me gusta mucho. Lo utilizo, bueno, si me gusta tanto y me graba cómo va. Este rubor es el que voy a utilizar. ¿Vale? El de W7. Después tienes para hacerte también un poquito de contouring más oscuro y darle un poquito de luminosidad, que no me sale. Voy a utilizar también, para tapar ojeras, el líquido camuflaje de Catrice, que me va muy bien. Y después labiales. Bueno, ya sabéis que los pinceles los voy a enseñar, que los tengo aquí. Pincelitos que utilizo. Y después creo que voy a utilizar un tono... Bueno, pues este así como malvita. ¿Vale? Y una máscara de pestañas. Que igual voy a utilizar la azulita. A ver, ¿dónde está? A ver, que esta está ya muy gastada. Tengo esta, que es de Isadora, que también os lo he dicho. Y... Yo creo que ya está. Creo que es lo que... Ah, bueno. Y para dar un poquito de luminosidad, este último producto. ¿Vale? En labios voy a utilizar este lápiz de Essence, que en un vídeo anterior os he puesto el número. Y yo creo que voy a utilizar... No sé si... No sé si este color nude o el rosita. Lo voy a dejar los dos porque depende de cómo me vean si utilizaré o uno u otro. Pero son los dos de W7. ¿Vale? Bueno, pues estos son los productos que voy a utilizar. Vamos a poner aquí esto. Y yo creo que vamos a empezar ya. Y voy a poner el cronómetro en marcha. Porque vais ahí viendo el tiempo y os lo voy después a enseñar el tiempo que he tardado en maquillarme. Esto va a ser un maquillaje rápido para hacerlo, pues eso, por las mañanas cuando tenemos tanta prisa. Que siempre vamos corriendo y dices tú, jo, que no me da tiempo ni a maquillarme. Pues si lo hacéis como yo os diga, os va a dar tiempo de maquillaros y va a quedar perfecto. Y si no lo vais a ver, porque, bueno, yo he hecho una foto del antes y después haré una foto del después. Se necesita poquito tiempo, cinco minutos nomás, y va a quedar genial, genial. Y os va a dar tiempo hasta perfumaros. Bueno, yo utilizo esponjitas, también, vale, utilizo pinceles, que en esta ocasión me utilizo para darme este pincel. Y también utilizo esponjitas. Y aquí tengo un poquito de todo, distintos pinceles, que estos son los que me han venido de regalo. Con lo que hace días que también os enseñé el otro día, para que os animéis, que es una pasada. Bueno, y por último, lo que me daré será un poquito de vitamina C para fijar el maquillaje. Eso es nada, además, la vitamina C también viene muy bien si un día no, cuando no vayáis maquillada, llevarla en el bolso. Porque da mucha, cuando estamos así, con mucho calor, como ahora, que aquí tenemos en Extremadura cuarenta y tantos grados. Pues esto, llevarlo en el bolso y daros un poquito, os viene genial. Pero, vamos a poner el cronómetro en funcionamiento y vamos a comenzar. A veces es verdad que me maquillo en cinco minutitos, ¿vale? Bueno, pues nada, comenzamos una vez. Ya sabéis, me he hecho el peeling para los labios. Y la verdad que quedamos fenomenal hacerlo. Bueno, pues le doy, ¿vale? Y después iré viendo el tiempo. Y comenzamos. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es darme una prebase. Pero no me la voy a dar, me la voy a poner así. Diréis, madre mía, esta mujer que se va a hacer. Pues mezclar. Una vez que hemos dado la prebase, me voy a dar el corrector. De ojeras, este de Catriz es buenísimo. A mí me viene muy bien porque me tapa mucho. Tengo ojeras de cansancio. Pero porque llevo un tiempo con el tema de corregir la novela y tal. Que estoy como un poco saturada y un poco agobiada. Y entonces descanso un poco. Este es el más oscuro. Este es el que yo os digo de Deli Plus. Es el más oscuro, con lo cual me voy a dar pequeños toques. Vale. Y ahora voy a coger el número 40 porque el otro es demasiado claro. Y ahora una vez que tengo esto, cojo mi brochita y empezamos a mezclar. Madre mía, que me gustan las mezclas. Pero, doy las cuentas, un minutito llevamos. Vamos a darnos prisa. Esto es muy importante, ¿vale? El cuello, que siempre dejamos el cuello para atrás. Y el cuello hay que maquillarlo. Los labios. Para que después coja bien el color. Bueno, voy a coger unas poquitas de estas para darme en esta zona. Y ahora, seguido, una vez que ya me lo he dado, me voy a dar en el ojo también, el párpado fijo. Vamos por casi dos minutitos. Me voy a dar el contouring. Os diría que me voy a hacer un maquillaje básico para todos los días. Volvemos a dar aquí un poquito para tapar un poquito más. Este es el contouring, los tonos aquí. Ahora os iré también. Y ahora nos vamos a dar los tonos más oscuros. El tono más oscurito, ya sabéis, nunca llegáis hasta aquí abajo. En la parte de arriba. Ahí. Y ahí. Y aquí para la flacidez. Y aquí un poquito en la zona de la frente. Venga, volvemos. Llevamos dos minutos. Bueno, bueno, que me va a... Voy a ir con el tiempo un poco... Un poco, un poco, ¿eh? A lo mejor no me va a dar tiempo en cinco minutos. O sí. Bueno, ya lo veremos. Os estáis quedando como lo estoy haciendo. Porque esto es súper rápido. Y queda súper genial. Bueno, pues ahora ya voy a darme el color. Una vez que hemos hecho esto, me voy a pintar una rayita. No tengo espejo, con lo cual estoy más o menos mirándome en el teléfono que yo es donde me suelo grabar. Este color es un color malvita, que me encanta. La verdad es que queda muy bien. Favorece mucho. Vamos por tres minutos y pico. Voy a ir un poquito apurada, ¿eh? Seguido de esto, porque no me voy a dar tono. Me voy a dar... Este es un tono azul que me encanta, ¿eh? Como es, lleva... Vamos a ver. Tres cuarenta y tres. ¡Ah! Que me llegó, que no me llega. Labial. Cuatro minutos. ¡Uh! El último minuto. Rubor. Un poquito de rubor. Cuatro dieciséis. Y lo último que me queda es... Aquí un poquito. Y aquí. Y hemos terminado de maquillarnos, de darnos color. Si podría pintar esto es... No me he dado... Mirar. Cuatro. Cuarenta y tres. Cuatro. Cuarenta y cinco. Se nos ha dado. Y bueno, pues se puede hacer un maquillaje en menos de cinco minutos, como habéis visto. Y... Está adivina todo el día, porque este tipo de maquillaje suele durar bastante. Entonces, ahora yo qué haría. Pues yo normalmente suelo darme un poquito también de tono en los ojos y tal. Pero si es por la mañana solo, pues a lo mejor me lo quedaría así. A lo mejor en vez de azul, llevo la máscara de pestaña azul. Los labios rosita para que luzca un poquito más. Y esto es muy importante, esta zona de aquí. No podía olvidar el corte y daros cuenta que queda muy bien la... A mí por eso me gusta hacerme mucho lo del tema del contouring, porque favorece mucho. Bueno, pues una vez que ya hemos terminado el maquillaje, que le pasa todo el tiempo, pues lo que hacemos es la vitamina C. A mí me encanta la vitamina C. Siempre la recomiendo. Yo es la crema que me doy a diario, vitamina C. Y entonces, ¿qué haríamos? Pues echarnos un poquito de spray. Me da un poquito, no se os va a ir. Tranquila. Que esto se seca y queda la piel fenomenal. Bueno, pues si os ha gustado, ya sabéis, apuntaros a mi canal. Darle a la campanita para que os lleguen todos los vídeos, porque si no hay muchos que no os llegarían. Y darle al like. Dejarme comentarios, que me encanta cuando me dejáis comentarios. Y a todos, todos los contextos. También es verdad que no me llegan muchos comentarios, pero poquito a poco. Ya cada vez vamos siendo más, vamos llegando casi a los 700. Para mí eso es como un sueño. O sea, yo no pretendo otra cosa que distraeros, que os guste lo que hago. Y sobre todo a mí, que me guste lo que yo hago y como me gusta tanto, pues nada, vamos a seguir adelante. Si os apetece que haga un vídeo en especial, pues me lo decís. Y me lo dejáis abajo y me decís de qué queréis que hables, algunos trucos, algunas cosillas. Y yo he encantado de la vida de hacerlo. Y bueno, que lo he dicho. Como siempre me gusta despedirme de vosotros con miles y miles de sonrisas de ser alma. Y nos vemos en la próxima. Y nada, que tengáis una feliz semana. Chao.